Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos haciendo una partidita de dominio en el mapa de FOG con la honey badger Veis que la partida ya la he avanzado porque iba muy mal, había empezado con otra arma y ya me la cambié Había un pavo por ahí con la escopeta que me mata por ahora, que le lleva a mira de punto rojo, ahí está, lo mato Y bueno, la partida está bastante chula, me toca el Michael Myers, este que no lo había cogido todavía porque yo digo, este mapa lo he jugado muy poco Porque, no sé, me da la sensación que hay mucho campero, veis ahí con la mira de punto rojo Para que la lleve y siempre que la uso la llevo sin mira porque no es una tontería, yo no suelo apuntar con la escopeta, pero a ver la lleva, vamos a dejarlo Y bueno, la partida está bastante chula, me matan bastante, como casi siempre, por ir a saco Pero, va, después me hincho y me toca el Michael Myers, este que no sé si lo uso bien o no Porque, ya os digo, está muy chulo la musiquita y todo eso, me encanta, ahí lo consigo Y lo tiro como el que nada, como el que tira un shotgun ahí Y no me acordaba ni de que me podía tocar este, ahí el cancel reload que le hago Que sirve de mucho, te salva de muchas situaciones Y bueno, acabo de ver que van a iniciar los mapas nuevos estos, a ver si sale un trailer o algo Los del tercer DLC, el Invasion, y los mapas son Farao, que es así como de, con las torres del Egipcio y todo eso Departed, que es de México o algo de eso he leído que es Mutini, que tiene una pinta de ser como el barco del Assassin's Creed Que se parece muchísimo al mapa Y Favela, el mapa del Modern Warfare 2 Que lo estoy viendo aquí en la foto y no hay nada cambiado No sé si estará cambiado porque eso, no ha salido trailer ni nada Y el mapa de Extinction se llama Awakening Toma ya Pues, no sé, sale aquí como una PC de dragón Muy raro, no sé El Invasion, y creo que sale el 3 de junio He leído por ahí que salía Creo, eh, no estoy seguro Y vaya, saldrá un mes más tarde para Play 3 Esto es para Xbox A mí me tocará esperar un mes Y vaya, el mapa de Favela este está muy chulo No sé si será igual Ahí veis que me toca el Michael Myers Que la musiquita está chulísima La música esa Y dura bastante, por eso no sé Si mato a 6 o 7 No sé, pero vaya La música está muy chula Es la primera vez que me tocaba O sea, no me ha tocado el Depredador este Tampoco me ha tocado nunca Porque yo digo, los mapas eso Los he jugado un par de veces Porque está lleno de camperos Ya cuando los metan así en partidas normales Pues ya los jugaré más Y vaya, la musiquita esa y la del final De cuando me matan Está chulísima Y cuando mata al tío también Suelto en un chico de ahí El honguito y todo Está guapísimo Y vaya, también en los mapas nuevos Meterán las órdenes de campo Estas así como estas Para que te toque un personaje de estos Pues supongo que las meterán Ya que le están dando bastante importancia A las órdenes de campo Siempre metiendo cosas de estas Así como Lo de la salva En el mapa de Bayou Y esto Que está bastante chulo Porque ahí Yo ni me lo esperaba En este mapa Porque es que ni me acordaba El perro ahí Que lo mato Claro Que también los perros He visto que los puede acuchillar Pero lo acuchillé una vez Y le tuve que dar dos cuchillas Se quedó como cuando le daba Con el franco Y se queda el perro Magullado Así como llorando Pues igual Pegué otra más Y lo maté Pero vaya No sé si Se puede matar acuchillando Así Yo le hice una vena más Y de chorra Y bueno Veis que ahí Estoy matando Me dejan muy colorado Y ahí la musiquita esta Está muy chula También en los últimos dos vídeos He visto que Está el fallo De que Mi voz se escucha Más baja Que la voz del juego Ya en este Lo pondré bien Para que se escuche Más mi voz Y menos la del juego Y eso Los mapas nuevos Pues el 3 de junio Deben de estar Ya cuando salgan Pues diré Que está el trailer Y eso Y bueno Espero que los mapas No sean así Es que eso No sé cómo es No puedo dar Una impresión De si está bien O no está bien El de Favela Seguro que está bien Porque el de Dome Este Unearte Está muy chulo Y el Scrapyard También está muy muy guapo Aunque el de Scrap Ya no es igual Pero este así No lo veo ningún cambio En la foto Ahora No sé También el otro día Salió el Watchdog Que A ver si me lo pillo Me lo quiero pillar Porque está muy muy guapo Eso ahí De meterte en una partida Y hackear a la gente Y lo subiré Y vaya Está muy guapo Me han dicho Que los controles No son igual Que en el GTA Los de los coches Y que tienen Un cierto parecido Los controles Al Assassin's Creed Aunque no se parecen Nada Pero los controles Dicen que El movimiento del personaje Es parecido Al del Assassin's Creed El tío con las copetas Que no para de matarme También he visto Que el planta Contra zombie El Garden Warfare Este que está para equipo Que tenía una exclusividad De un tiempo O algo de eso Creo Va a salir Para la Play 4 Y la Play 3 Va a salir El 18 El 18 de agosto En América O por ahí El 21 de agosto Aquí en Europa Y ese seguro Que me lo pillo Porque ese está Muy muy guapo Traerá dos DLC De los dos Que han salido Para Xbox No sé Si traerá algo más Y irá A 1080p Y a 60 frames Que vaya Que es difícil Que los juegos Vayan a 1080 Y 60 frames Ya No he visto Lo del Watchdog Que decían Que se iba a ver A 1080p Y iba a ir a 60 frames Pero al final Nada de nada Y En equipo En PC Pues sí Se ven mejor Mucho mejor Lo he visto en los videos Y se ven mejor Y vaya Los gráficos A mi no es una cosa Que me importe mucho A mi si tiene buenos gráficos O no Pues En el Call of Duty No me importa La verdad Porque ya os digo Yo jugaba en una tele Que no era HD Así que Me he acostumbrado a jugar Con los gráficos Pues Más males Que son Una caca Pero vaya De ahí a verlo Como se ve en esto En el Assassin's Creed Se ve divino En el Assassin's Creed No sé si se ve A 1080p Este sí El Call of Duty Ghost Si se ve a 1080p En Play 4 En Xbox No En Xbox Creo que llega A 720 O No sé si es más Si me he equivocado Perdón Pero no sé Si es más Sé que en Play 4 Hay más Más de esta Más Se ve mejor Un pelín mejor Que en Xbox One Pero vaya Xbox One Yo no la he podido probar Y No sé No puedo decir Y eso Los mapas nuevos Pues cuando salgan Lo diré Que el día que salgan Y a ver si sacamos Un trailer Ya Se puede ver El mapa de favela Este Que Me hace ilusión verlo Porque si Del modo Warfare 2 Y eso Tiene que estar Bastante chulo Y ahí veis La partida Que al final Mato bastante Me matan muchas veces También Porque eso Yo no paro de moverme Y También Quem No subo ¿Por qué no subo las quem? Porque yo me la saco Pero O se me olvida tirarla Porque soy tonto Y se me olvida tirarla Me la saco Empiezo a matar Para ver Cuántos puedo matar Y se me olvida tirarla O no la gramos Y es eso Y bueno Aquí acaba la partida Ya nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Dadle like Favorito Y suscribirse para más Adiós Chau 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 Chau